si yo voy a estar aquí, para que no me vea ven 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 ¡No, no, no! Miren el cariño de suegra es inigualable ¿Qué ven ustedes? ¿Cómo vengo? Yo he matado y miren mis 5 pesitos ya ¿A qué la lleva María? Es que lo que pasa es que lo que pasa René es que tiene que ella sacar el presupuesto del platito que le va a dar Sí, miren ve Si me iban a vender el platito de comida que me van a dar ahorita, me hubiera dicho que yo de un solo le hubiera dicho aquí traje un pinto le hubiera dicho ¡Mujeres! Así se come la cosa Para que vean de que René o sea solo viene aquí ya Es que aquí no andamos calentando ahí la taquilla pues aquí venimos aquí ve ¿A lo que venimos? Pues de todo un poco Yo pensando estoy de que no se me voy a secar la ropa y hoy la ve la... Miren eso es lo que nosotros no podemos hacer miren mi gente O sea la ve una... Es que siempre Una maca Ah, sí Y aquí está el regalito que nos dio el amigo Martín y su esposa Don Martín que gracias a él ahí pues ahí tenemos nuestra propia mesita del canal que si yo fuera otro y listo así va... No hubiera aguantado porque en el primer surjo que iba y como está duro y donde iba este... con el chus sentir que me estragó de aquí la mamá Ay viera René que le tenemos una noticia Ay aquí me duele René le tenemos una noticia ¿De qué? ¿Qué le pasó a Juli? Que su esposa su esposa ahorita está pero que en hamaca la tenemos ¿Quién le pasó a Mariela? ¿Quién le pasó a Mariela? No, es que tengo ya será Ah, sí Dígale si haciendo yo Dígale Ayer le han dado unos compañeros ahí trabajando ¡Salud! Allí debajo de un matochito ¿Qué me trajo René? Ay, ¿qué te va a traer si el pago ya lo quité? Traía... Mariela traía cinco pesitos ¿Y qué pasó? ¿Te lo quitaron? Es que el cariño... ¿Cómo le va a negar verdad? ¿Cómo? Va pues René pase a la sala Yo entro aquí a la cocina y... Pero ya está pagado el almuerzo mi linda gente Ya está pagado el almuerzo que le voy a dar Hoy sí se lo va a dar con cariño y amor Sí, hoy sí porque ella me lo pagó Yo no me llevo ni una decepción Esperen, esperen De todas maneras como Como asistente de la tía Berta Me toca quedarle el almuerzo Vaya mire Si no ha comido con queso rallado No saben la delicia que tengo aquí ahorita Con queso rallado Ahorita... Si es René que me golpeé ¿Qué me dice usted? ¿Me lleva donde el venado o no me lleva? Vamos, si voy yo también Yo no aguanto la mano Ahorita René... Este... Se vino a topar con esa historia Es que son tal para cual Es que yo sentí... Son almas gemelas Cuando yo me golpeé Ah, pues viajamos en el mismo cuerpo Sí, yo sentí que sin una bomba Sentí que se me despegó Ah, pues como usted ya comió a Mariela Y a René ya no Ajá Me aprieto aquí Me duele... Así, sin paz Sí, ya fuera de broma ¡Ay no! Una culebra se metió ahí en la cocina ¡Ay no! Le digo yo No me digas... Ella es de René, ¿verdad? Una culebra en la cocina Sí Miren mi gente Ahí se pegó esa Como ya está terminando de... O sea, de tortear Entonces este... Por eso se... Ya la leñita se está acabando Ya está acabando Ajá Y ya no le metemos Porque sería desperdiciar ya Entonces ahorita se van a terminar De cavar esos palitos ¿Ya estuvo? ¿En qué? No, la última... ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? Como... Como en la película del Rey León Mufasa ¡Uh! Pero nosotros por otra cosa, ¿verdad? Es una delicia y que vamos a... A disfrutar ahorita toditos Vamos a comernos los sagraditos alimentos Ahorita va a pasar Jensi a... A recepción A servir Porque ahorita Jensi dice que siente mareos Pero nosotros no sabemos por qué Del hambre A mí me está poniendo en duda la Jensi No, del hambre Ahí no me pone en duda ¡Ay no! Así que... Voy a agarrar poquito El arrocito, miren... ¡Ay! Como hecho está bonito Está pero... Es que a mí me encanta el arroz blanco Es delicioso No es precocido pues Ajá A Jensi decirles que le gusta más el arroz blanco Que el precocido Mi mami así es también A ella le gusta el arroz blanco Y como pueden ver aquí viene Cindy Nada más y nada menos que de la escuela De recibir la educación ¿Verdad Cindy? ¿Cómo se la pasó en la escuela? ¿Bien? Bien ¿Y estudió bastante? Sí ¿Y puso atención? Sí ¿Pamila vas a comer tú ya? Sí Y aquí miren Está lo bueno No me vaya a agarrar jueguito A mí el pelo ¿Qué cree que pasara ahí en Cijalera? Como loca Miren eso es lo bueno del juguito Vamos a ir a ver qué es lo que están haciendo aquí afuera esta gente Ahorita René está Está viendo si va a llevar a Mariela o no Pero yo creo que sí Vaya pues bien Sí es que yo se lo veo hinchadito Miren aquí me pasó suciedad Miren los deditos de René ya se recuperaron ya al 100% Sí hombre ahorita aquí ya Está saliéndole uñas también Pero me duele siempre apretar así Sí porque como no tiene tanto tiempo O sea él se ha sanado por fuera pero por dentro tal vez ¿Cuántos meses tiene René? Yo no sé Yo no sé Como 600 Ay no Ya estaba así Meses de nacido Y no sabe qué va a hacer René Pues hasta ahorita no en la radiografía va a salir Pero ya le comienza a dar patadita Ya Sí Toda la María Y la niña Berta La tía Berta le Miren cómo hará a René Le pega una patadita allá arriba Y aquí lo reciben igual Yo sinceramente porque uno Tiene que ver la cara como helado Pero esas pataditas son de cariño Pero es que yo a mí no me pasa eso René Cómo lo salió a encontrar Qué opina usted de eso René Cómo se sintió Yo me siento agradecido con Dios por la suegra que me ha dado Por el cariño que ella me tiene Porque ahí estaba Mariela Pero como pudieron ver ella no salió a encontrarme pues Pues sí pero ya supo por qué va Porque ella lo voltea Sí Es que ese era el amor Así Así le diga hasta el tío Que uno mire Es que así se hace mi linda gente Así se hace con los esposos Cuando vienen de trabajar aquí los a voltear luego Así Pero como la tía Berta le estaba enseñando a la Mariela Cómo tiene que ser Sí porque la Mariela de eso no Ella no Ella no hace nada Es que boba Ella perdió ya ese Ah pues no Ese instinto Pues aquí ya trae la Yensi Miren Ya va Yo ando un hambre Y usted mi amor Yo así digo que la Yensi a mí me está afligiendo Vaya mi amor ¿Por qué Gaby? Es que no sé Oiga dice que es el tía Mareo No te lo La tía Berta la carita Bendita mi amor Mentira esta Gaby Mentirosa Vaya miren aquí Mariela va a recibir a su esposo Pero mire Mariela Cree que se merece ese cariño Miren lo que está haciendo No hombre no se lo merece Ahí está la comida René Ella está René mi amor Y todo y René Es como yo los negocios Ya no me dejan ya prosperar así pues Y ustedes me ven aquí tranquilo y todo Pero yo mi mente anda en los trabajos pues Ya no tiene mente ya Ya yo ya El puro Chele El puro julo El puro julo El puro julo Va pues René Es mi comidita no Así que siéntese aquí Es mi comidita no Es mi comidita no Pues vale la pena Que no me haya quitado todo el pan René sientes allí Que 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 vamos a dejarlo Es vegana Un vacil digamos nomás Y no le digo que por eso lo salió en contra de la Bertita Es que se aburre uno de comer frijoles Es que esta comida le hizo especial a usted La Bertita Si por mi primer día de trabajo Si por eso Inaugurando su primer este O sea es como su carrera pues Ajá porque hoy inicio yo mi carrera Ajá Trabajando nomás en el canal Si Lastimosamente René El estaba tan emocionado Pero el puro julo Todavía para mañana O ya no No Hoy terminamos Bueno y yo creo que vamos a ir este Despidiendo Despidiendo el video Así que aprovecho allí para Jensi Y para René Y que Diosito me bendiga a todas las personas que nos miran Y nos vemos a un próximo Próximo Próximo